¡Hola amigos! ¿Cómo están? Reciban un saludo especial de parte de mi persona y de todo el equipo de Zenin Producciones Culturales. Comenzamos con todo este mes de marzo, con entrevistas, conversatorios especiales y sobre todo subiendo contenidos día a día a la página de Facebook. Ayúdanos a publicarlo y sobre todo síguenos en las redes sociales que aparecen en el pie de pantalla. Gracias por todo tu apoyo incondicional. Esto es Zenin Producciones Culturales difundiendo la cultura desde lo más alto.